En esta oportunidad vamos a aprender a crear un mapa conceptual en su documento Word Lo vamos a hacer de dos maneras distintas para que ustedes elijan con cual se queda Eso en realidad es muy sencillo, eso en realidad lo puedes hacer en simplemente segundos Simplemente necesitan ver este video y ustedes vean con cual de los métodos se quedan Así que vamos a comenzar con esto, pero antes permítanme presentarme Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech Bien, comencemos con esto, para que vean lo rápido y lo práctico que es crear un mapa conceptual Nos vamos a dirigir acá a las pestañas y vamos a elegir la opción de insertar Elegimos la opción de insertar y por acá buscamos esta opción o esta herramienta que dice Smart Arts Hacemos un clic ahí y les va a saltar esta ventanita Quiero que vean que esta ventanita te hace toda la magia para crear de una manera muy rápida Cualquier tipo de gráfico, en este caso lo vamos a hacer con gráficos Bien, tenemos agrupado por listas, pueden elegir cualquiera Fíjense acá a la derecha, acá donde es lista destacada con círculo abajo Tú puedes elegir cualquiera de estos, ok? Y acá se te va a representar Tenemos también el grupo de procesos, el grupo de ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide Y también puedes incluir imágenes acá, ok? Estos son los más, este, podría decir los más bonitos, no? Pero para el tema de mapa conceptual tenemos que elegir necesariamente jerarquía Bien, acá van a estar todos los ejemplos, fíjense, ahí está Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos, ok? Ustedes ya vean cual utilizan Pero tienen que saber manejar también esto, ok? Yo voy a elegir este que dice organigrama con nombres y puestos, ok? Simplemente hago un clic aquí y le doy en aceptar Fíjense que acá me aparece de manera automática este cuadrito Con algunos textos, no? Algunos ejemplos Ahora vamos a aprender a manejar esto Porque para crear conceptos es facilísimo, ok? Hacemos un clic acá y por acá tenemos los colores, ok? Ustedes elijan el color que más les llama la atención Ahí están todos Pueden personalizarlos uno por uno también si así lo quieren, ok? Yo voy a elegir para este ejemplo este color, bien? Voy a elegir este Acá arriba, si seguimos viendo acá en diseño Acá también hay otra opción Que pueden darle más estilos, ok? Ustedes ya vean con cual se queda Eso es cuestión ya de gustos, no? Lo vamos a dejar ahí Bien, ahora sí, lo que más nos interesa acá Cómo crear o poner textos, no? O poner los conectores también, bien? Quiero que observen acá tengo una imagen Nos vamos a bajar en esta imagen, ok? Eso yo le he bajado de internet Este es un pequeño mapa conceptual Que vamos a hacer para guiarnos, ok? Cómo hacemos esto? Vamos a ir acá Quiero que lo observen Acá está Ven esta flechita Vamos a hacer un clic ahí Y les va a saltar esta ventanita Esta ventanita hace toda la magia, ok? Vamos a basarnos Aquí Quiero que observen La primera palabra dice mapa conceptual Ok? Vamos a poner acá Mapa conceptual Y automáticamente ya se ajustó al cuadrado, ok? Como segundo punto Tenemos acá Se podría decir tres, no? Tres subdivisiones Que están este Jerárquicamente igual, no? Representar gráficamente El contenido de un texto Vamos a poner acá Acá Representar Gráficamente El contenido De un texto, ok? Acá lo escribimos Hasta ahí Todo bien, no? Pero cómo ponemos En el orden jerárquico, no? O sea, cómo le ponemos abajo O arriba Aquí está el truco Quiero que observen Este es un pequeño teclado, ok? Aquí tenemos Esta opción Esta tecla, perdón Y nosotros con esto Vamos a bajar Un rango jerárquicamente, no? Si apretamos acá Por ejemplo Si yo voy a poner Por ejemplo A, B y C, ok? Todos estos están en un mismo nivel Pero si yo este C Por ejemplo Le quiero bajar Bueno Del B Que esté bajo el B Simplemente Me fijo acá en la C Y con esta flechita Con este, perdón Nuevamente, perdón Con esta tecla Nosotros vamos a bajar uno Hacemos tap Y fíjense Que ya bajó, no? Se dan cuenta Igual puedo bajar el B Hago un tap Y bajo el B, no? O el A Hago un tap Y ya bajamos, ok? Como pueden observar No es nada difícil Como volvemos O como subimos Jerárquicamente Lo hacemos con esta flecha Ok? Con esta flecha Apretando hasta dos veces Creo yo Y ahí va a subir Vamos a probarlo Una, dos Ahí está Se dan cuenta Una Y así mismo Una Bien Y tenemos prácticamente A todos estos En un mismo rango Como eliminamos Nuevamente con esta flecha Pero repetidas veces Ok? Hasta que se elimine Se dan cuenta Voy a eliminar por ejemplo este O con delete Así, sí Con delete es Como eliminamos Con suprimir, ok? O con delete Así que ya sabemos Simplemente Estas tres teclas Te hacen todo Primero es el tap Para bajar de rango Para bajar jerárquicamente Y con la flecha A la izquierda Subes, no? Subes Hasta dos veces Lo haces, ok? Y con el suprimir Eliminas Bien Ahora sí Vamos a hacer esto rápidamente Mapa conceptual Y vamos a poner acá, ok? Este se va a llamar Mapa conceptual Ok? Y este está bien, no? El siguiente es Representar gráficamente El contenido de un texto Vamos a poner acá Representar gráficamente El contenido De un texto Como lo bajamos Ya sabemos, no? Voy a limpiar esto Para que ustedes Puedan verlo perfectamente, ok? Como lo bajamos No se olviden Con el tap Ok? Lo vamos a bajar con tap Una vez Ya bajó Y acá tenemos también Su estructura Vamos a poner por acá Su estructura Y lo bajamos nuevamente Con el tap Y ahí está, no? Y luego de eso Tenemos este Su presentación, ok? Su... Apretamos un enter Con un enter Creamos otro Enter Y ponemos acá Su representación Ahí está Esos niveles Tres niveles Está bien, no? Podemos observar Sí Luego de eso Tenemos los conectores Los conectores Los vamos a poner al último, ok? Selección de conceptos Vamos a poner acá Apretamos un enter Y selección de conceptos Esto va Donde va esto? Abajo de El representar gráficamente Un contenido de texto En este caso Tenemos que situarnos Por ejemplo acá Y apretamos enter Ok? Y apretamos tap Ahí está Y abajo, no? Esto era Selección de campos Selección Vamos a poner acá Selección de campos De campos Ahí está Ahí está Selección de campos Ya lo tenemos Y elementos de enlace, no? Vamos a poner nuevamente Enter Y ponemos elementos De enlace Se dan cuenta Lo fácil Y lo rápido Que es hacer esto Y luego de eso Tenemos jerarquía Y figuras geométricas Jerarquía Está abajo de Su estructura, no? Nos vamos a su estructura Acá Y apretamos un enter Y apretamos tap Tap es esta tecla, ok? Esta es la tecla tap Para bajar, no? Ahí está Eh, como se llama este? Se llama jerárquica, no? Ahí está Jerarquica Bien, ahora sí Luego de eso Tenemos figuras geométricas Pero está abajo de su representación, no? Su presentación, perdón Figuras geométricas Vamos a poner por acá Está abajo de su representación Su representación está acá, no? Apretamos un clic acá En su representación Abajo Enter Y la tecla tap Para que baje Y acá tenemos Que tenemos, perdón Figuras geométricas Voy a poner figuras Para avanzar, ok? Figuras Y nada más Y ahí ya tenemos prácticamente Eh, el mismo Mapo conceptual, no? Pero acá se nos ha creado Uno de más Selección de conceptos Selección de conceptos Esto vamos a eliminarlo Eh, simplemente Seleccionamos todo Delete Y ya se eliminó Y ahí lo tenemos, no? Eh, podemos cambiar también de diseño Ya lo saben Ahí está Ustedes elijan el que más les gusta Ahora para poner los conectores Eso también lo podemos agrandar Para poner los conectores Eh, nosotros podemos hacer De la siguiente manera Esto quiero que lo observen Vamos a ir acá A insertar Vamos a ir a formas Y vamos a elegir Eh, cualquier La forma rectángulo Les recomiendo yo, ok? Un clic Y ahí está Clic derecho O dos veces clic Eh, vamos a ir a formato Acá Y le vamos a quitar el relleno Y le vamos a quitar El contorno Si es que así lo quieren Pero yo no lo voy a quitar Para que se den cuenta Que está acá, ok? A este le damos clic derecho Agregar texto Y vamos a poner primer conector Sirve para Dice ahí, no? Vamos a poner acá Sirve para Pero está en blanco Seleccionamos todo esto Nos vamos a inicio Y le cambiamos de color, ok? Ahí está, no? Ahora sí Ya tengo el texto Dos veces clic derecho Eh, podemos dar formato de forma O acá en contorno Le vamos a quitar Le quitamos Para que no aparezca esa línea, no? Y esto Y ya lo podemos llevar Eh, a donde querramos, no? Por ejemplo Voy a poner por acá Ahí está Si quieren que no les aparezca la línea Dos veces clic Relleno Y le dan color blanco, ok? Y de esa manera Se dan cuenta Que ya me elimina Eh, prácticamente Voy a acercar eso un poco más Ya me elimina la línea, no? Luego de esto Copio Pego Y lo lleva donde quiero Y lo modifico, no? Voy a poner por ejemplo Por acá Que es acá Ahí vamos a leer Se caracteriza Ahí está Se caracteriza por Y esto lo jala un poco, ok? Si el texto Eh, la palabra es muy grande Hay que bajarle el tamaño Acá en inicio Y lo bajamos el tamaño, ok? Hasta que quede perfecto, ok? Ustedes ya lo calibran eso, ok? Bien Está un poquito hacia arriba Y lo traemos por acá Y tenemos Eh, el siguiente, no? Esto también lo pueden jalar un poco Si así lo quieren Abajo Ahí está Se dan cuenta Pero tienen que mover todo, ok? Ahí está Esto lo pueden jalar más Como les vengo diciendo Esto ya es cuestión de ustedes Lo jalamos un poquito más Ahí está Lo jalamos un poquito más Ahí está Y ahí está, no? Ahora sí Esto Estos conectores Lo ponen en todos, ok? Ya esto ustedes mismos lo hacen No tienen Control C, Control V Y así Sencillísimo y fácil, no? Esto hay que bajarle un poco Está Para que todo sea similar Eh, como modificamos el texto No se olviden Clic derecho Modificar texto Y ahí lo van a poder modificar Si quieren seguir editando esto Aquí está la opción Aquí hacen un clic Y ya lo tienen ahí, no? Esto es Una de las formas Sin embargo existe otra forma Lo voy a hacer muy rápido Voy a abrir otro documento En Word Para que vean, ok? Eh, es similar Pero manual A qué me refiero Me voy a la pestaña Insertar Me voy a formas Y elijo por ejemplo Cualquiera de esas formas Yo voy a elegir esta forma Retángulo redondeado Y dibujo retángulo redondeado, ok? Clic derecho O le cambio el color O lo que quieran Por ejemplo acá Esto lo copio Lo pego Así de rápido Lo copio Lo pego Y veo Cómo yo lo organizo Ya, no? Si nos basamos en esto Nos vamos a demorar mucho O vamos a hacerlo al toque, ok? A ver Cuántos son acá Una, dos, tres Lo pongo por acá Voy a eliminar Control C Control V Eh, control C Control V Copiamos y pegamos Luego de esto Tenemos una, dos, tres, cuatro Ok? Copiamos Pegamos Copiamos Pegamos Y lo vamos a hacer cuatro veces Ok? Ahí está Control C Control V Control C Control V Ok? A esto le vamos a bajar el tamaño Lo bajamos a todo Lo bajamos a todos Y ya lo tenemos ahí, no? Más o menos Calculamos Qué es lo que queremos representar, no? Ahora sí Eh, nuevamente Clic derecho Para poner el texto Eh, acá está Voy a acercar un poco Clic derecho Agregar texto, no? Y acá mapa conceptual Vamos a poner conceptual Y, y hasta ahí, no? Lo mismo vamos a hacer con todos Ok? Uno por uno Para poner su texto Ahora sí Las flechas Estas flechas Cómo lo insertamos En realidad fácil también Nos vamos a insertar Acá Nos vamos a formas Y acá están todas las flechitas Ok? Yo voy a elegir esta Que dice flecha Y lo voy a seleccionar desde acá Y lo voy a poner ahí Control C, control V Fíjense lo rápido que se puede hacer esto Control C, control V Y ustedes ya lo hacen mejor Obviamente Bueno, este es el segundo método, va? Copiamos Pegamos Esta Lo voy a poner por acá Esto está chueco Pero ya ustedes ya lo arreglan, ok? Lo hacen perfecto Bien Control C, control V Está Más o menos Nos guiamos en esto Yo lo estoy haciendo así rápidamente Para no alargar mucho el video, ok? Control C, control V Y ahora sí nos damos cuenta Que ya va quedando, no? Esto va tomando forma Control C, control V Y así va Ustedes ya lo ponen derecho a la flecha, ok? Y ya con más tiempo Lo hacen eso, bien Nuevamente los conectores Ya sabemos Otra forma Nos vamos nuevamente a insertar Formas Y elegimos cualquiera, ok? Esta por ejemplo Y ya saben, no? Lo ponen por acá Agregar texto Y por ejemplo Conector voy a poner acá, ok? Dos veces clic Relleno Color blanco Contorno Sin contorno Pero ahí está la letra blanca Acá tenemos que darnos cuenta Dos veces clic Y acá lo podemos poner negrita, ok? Esto lo copiamos Lo pegamos Lo voy a poner por acá Lo copiamos Lo pegamos Y así en todo, ok? Copiar, pegar Y lo hacemos en todas partes Copiar, pegar Quiero que se den cuenta Copiar, pegar Y ya tenemos prácticamente Todo Nuestro mapa Conceptual armado, no? Dos veces clic Acá Y tenemos ejemplos acá Que pueden cambiar el color Eso ya depende de ustedes Dos veces clic Y acá en la pestaña formatos Tienen todos los Algunos estilos personalizados, no? Que ustedes pueden Pueden elegir obviamente O si no En relleno También pueden darle El color que quieran Efectos Pueden poner Cualquier de estos efectos, ok? Eso ya depende de ustedes Yo voy a poner esto Para el ejemplo Fíjense Ya cambió, no? Clic derecho Agregar texto Y con eso ya tienen Prácticamente todo Si le damos Control P Para mandarlo a imprimir Vamos a ver cómo queda Control P Control P Vamos a apretar Y vamos a ver Que ahí lo tenemos Ya, no? Ya lo podemos imprimir En caso Se les mueva esto En caso se les mueva Porque a veces sucede esto Se les mueve Lo tienen que guardar Como PDF A la hora de imprimir, ok? Acá nos vamos a guardar Cómo examinar Si en caso Se les mueve, ok? No estoy diciendo Que necesariamente Tiene que ser así Vamos a acercar Acá en tipo Y eligen PDF Ok? Y solamente Eso sería Lo guardan como PDF Y lo imprimen Como PDF, no? Así de sencillo Y fácil Es hacer esto, no? Como pueden observar Tenemos las dos formas Esta es la forma automática Y por acá Tenemos la forma manual Ustedes se elijan Con cuál se quedan Bien amigos Espero que este video Les haya sido útil Espero que este video Les haya servido Conmigo será hasta acá Y nos vemos Hasta la próxima No te olvides De suscribirte al canal Darle like Y si puedes Compartir Nos vemos